Bueno, Milagros anoche aproximadamente a las 21 horas aparece presentándose en la comisaría de Ituzaingó. Fue la culminación de una búsqueda árdua que se realizó desde el mismo día en que se realiza la denuncia. Esto fue el día martes en horas de la mañana. Luego de haber obtenido distintos testimonios, distintos elementos, buscando entre el vínculo afectivo más cercano, lo que podemos hoy en día afirmar es que Milagros apareció en la localidad de Ituzaingó, 280 kilómetros aproximadamente de esta capital de Corrientes, en buen estado de salud. Ha sido examinada por el médico de policía, no ha tenido ningún tipo de abuso, eso es lo primero que se ha comprobado. Y bueno, hasta donde nosotros podemos decir es que apareció, apareció sana y salva, y eso nos reconforta y nos pone felices de que esta familia pueda estar tranquila nuevamente hoy con su hija en el seno familiar. Comisario, ¿qué hay de cierto con algunas versiones que circulaban hoy por la mañana temprano de que ella había declarado que se bajó de un auto en el que se encontraba en el baúl? Sí, lo que nosotros tenemos en sí como datos principales de todas las hipótesis que venía investigando la policía de la provincia de Corrientes, algunas con mayor o menor porcentaje de robustecimiento en cuanto a cada una de las hipótesis que se fueron manejando, hoy en día contamos con la actora. En este caso, Milagros nos va a llevar hacia un hecho concreto que después, posteriormente, de acuerdo a como lo tiene ya previsto la ley penal, llegar a la verdad verdadera, como lo dice la justicia penal, se va a seguir investigando y tratando de aportar las pruebas necesarias para confirmar o no la versión que maneje en este caso Milagros. Milagros